No estamos hablando de un jovencito, estamos hablando de un niño de 5 años que fue encontrado por la Policía Nacional mientras hacían su trabajo en la calle Libertad y a esos de las 6 de la mañana encontraron el niño deambulando por las calles. Nos comunicaron que ese niño estaba aquí, de inmediato nos presentamos, la madre está ahí, vamos a proceder con lo que establece la norma en ese sentido de dejar en abandono un niño de más de esa edad y ya en su momento estaremos sometiendo a la madre por descuido o abandono de un niño de apenas 5 años. Hacemos el llamado a los padres que tengan mucho más cuidado, que protejan a sus niños, sus hijos, no importa la edad que tengan, sino que sientan la protección, la supervisión y la vigilancia de sus padres para evitar tantas cosas lamentables que están pasando con nuestros niños. ¿Qué clase de chica tiene el niño de 5 años cuando fue encontrado? ¿Qué usted ha visto actualmente? Observamos que tiene un buen golpe en el lado izquierdo de su cara, que también eso ya lo vamos a llevar al médico legista a los fines de que sea evaluado y abrir una investigación tanto con ANI, como la Fiscalía del Menor, dirigido por nosotros, a los fines de determinar qué tan frecuentes se dan estos abandonos por parte de la madre en contra del menor. ¿Cuál sería el castigo que recibiría...? Ya, bueno, la norma establece sanciones tanto civiles como penales en cuanto a cuando un niño se deje en estado de abandono. Notamos, licenciada, también que el niño se nota con cierta desnutrición. Si todo hace, ahora vamos a proceder a llevarlo al médico legista a los fines de evaluarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.